¿Qué es el Rulo Vega? Hola Fernando, buen día. Sí, mira, hemos vuelto con el Paseo de los Artesanos. Hace unas semanas se recibió el protocolo del COE Central, donde se habilitaban los paseos artesanales. Y bueno, se presentó al CEA de aquí de Rollito y se le presenta al Ejecutivo y bueno, nuestro Intendente accedió a poder darle la posibilidad a nuestros artesanos que vengan los días domingos a exponer desde las 15 horas hasta las 22 horas. Bien, cuando hablamos de toda la cuestión protocolar hemos visto la señalización también, todo lo que hace, digamos, para que tengamos el distanciamiento y que también puedan tener acceso a la compra, digo, lo que por ahí ofrecen los artesanos. Sí, sí, todo lo que fueron las medidas sanitarias se respetaron tal cual el protocolo del COE, con la cartelería, con el sentido, un solo sentido circular para toda la gente. Todos los artesanos con sus barbijos y también haciendo los divisorios con un nylon o un film entre están y están. Y bueno, y la gente respondió bien, los artesanos felices. Esto es una ayuda más, una posibilidad más para ellos que puedan tener un ingreso económico. Bien, por ahí también lo que señalábamos recién cuando hablábamos de todo el protocolo, observamos a la gente de la parte sanitaria haciendo los controles de temperatura, todo eso. Vimos que lo hacían en el caso con los artesanos. ¿Se hizo también con la gente, Héctor? Sí, sí. Se trabajó en conjunto con el área de bromatología, donde primeramente a las 15 horas se le toma la temperatura a todo artesano que armados o están. Y después, a medida que la gente venía hacia el paseo del artesano, también hacíamos el control de temperatura. Que gracias a Dios, toda la gente estaba con su temperatura adecuada. Bien. Y uno dice que, bueno, esto hay que cuidarlo para que lo podamos seguir teniendo los días domingos, ¿no? Sin duda. Esto es como cuando se hizo la reunión con la gente de bromatología, con nosotros y todos los artesanos. Es cuidarse entre todos para poder seguir teniendo esta posibilidad de que los artesanos estén aquí en el paseo, en la Plaza 25 de Mayo. Entre todos nos tenemos que cuidar. Bueno, como siempre, gracias. No, gracias a vos, Fernando. Y saludo a toda tu audiencia. ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! Gracias por ver el video.